Ladies and gentlemen, bueno ahora sí nos toca hacer un, un poco de decocraft, vamos a adornar la entrada aquí por si llegan mínimo, tengas donde sentarte, y esto quedará una mini sala comedor, yo aquí adornando a mi mayor nivel, porque si no sé qué tal, que de esto si es la primera, ves que lo hago así, que las primeras impresiones, son las que más va a ver, si queda bien aquí, bueno, hay que cerrar bien este cuarto, y que solo quede con una mini puerta, bueno ahora es momento de debo cerrar esto, y que quede como más cerrado y más acogedor para cuando te invite a comer una papa, por es lo único que se come aquí papas, pues mínimo llegues y digas, bueno, déjame siento para saber cuál es el plan, de todo esto me sigue faltando las paredes y ver dónde dejar las puertas, por qué las iba a dejar a una orilla, pero no creo que quede bien por, será que nunca, he visto una casa así, que a un lado sea la sala, y del otro lado sea cocina, la mayoría tienen la sala primero, y después la cocina, al final, bueno, después de poner estos bloques, podré poner más cosas, para adornar la primera sala comedor, nada más falta que llegue un creeper y explote, era broma que no pase eso, ya mejor, ni digo nada de eso, porque luego, si me anda pasando, y más aquí en el pueblo donde los creepers te campean, pues qué pasó, qué asco, no sabía que el agua se llevaba las cosas del decorativo, qué clase de muebles son esos que se los lleva el agua, bueno, si lo pienso, es muy real a la vida, bueno, después de ver esto mejor le creo una base para poder poner el comedor, no vi mis cosas también, las cajoneras son del decorativo, hay que recoger todo, no me la creo, bueno, hay que crear la base para poder poner el comedor en la base de madera que pondremos aquí, así si llega a caer agua, no se irá como hace rato, a esto le llamamos decoración, nivel 2 del otro lado, pongo las cajitas, estás abajo, así no podrán quitarse las cajoneras con el agua por si llegara a caer, esto no es como lo pensé, pero tampoco se ve tan mal, hay que poner esto para que quede mejor una velas para cuando tengamos una cena romántica, tú y yo, pero ya, eso lo veremos después que me confirmes, y que termine por qué, así como voy, me podrás confirmar, pero que yo termine es más difícil, bueno, por si me quieres presentar a tus amistades, familia, o a quien se te ocurra, deja, pongo más sillas, mejor que sobren, a que falten, siempre es mejor asegurar con 6 sillas, está súper bien creo, después de todo lo que pasó hoy, y que se perdió mucho esfuerzo con el agua, será mejor decir fuga por, y nos otro día, y ve si terminamos el comedor para nuestro encuentro, súper mega ultra fuga,